de esta noble y hermosa agrupación que musicalmente nos da identidad y nos representa como mexicanos. La celebración se transforma en incertidumbre y desconcierto al ver que más bien estamos cerrando la supervivencia y no la vida misma de esta agrupación, lo cual nubla lo festivo y nos provoca decepción. Nos dirigimos a ustedes, público, ciudadanía, solicitando su apoyo y a hacerle su conocimiento lo que vamos a exigir esta tarde. Esta orquesta nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México desde 2011 merece un trato digno, mismo que no se ha visto reflejado en los últimos años. Queremos referirnos particularmente a los últimos 10 meses donde, esperando todo el apoyo, nos hemos visto ignorados y bloqueados en nuestro quehacer musical como no lo habíamos vivido antes con tal indiferencia. Las buenas intenciones y disponibilidad de nuestro Secretario de Cultura de la Ciudad de México no han sido suficientes para solventar los graves rezagos que la cierran y dañan a la orquesta como son. Número uno, el salario de sus integrantes que es de 4 mil a 6 mil pesos mensuales, siendo artistas que con excelencia en su preparación han ingresado de las más prestigias instituciones de música de México. La irregularidad y el lamentable esquema de contratación en que los músicos sinfónicos y cantantes laboran con nombramientos de peón y de chofer. La falta de una sede definitiva para la orquesta, apropiada para el desarrollo de ensayos y conciertos para la orquesta, el coro y el resguardo del instrumental y archivo musical. La gestión y liberación del recurso económico para poder realizar el proyecto artístico anual propuesto por el director artístico, recurso que este año fue nulo. La necesidad urgente de desvincular administrativamente a la orquesta de la oficina de agrupaciones musicales de la Secretaría de Cultura, con el fin de gestionar con eficacia los recursos y la proyección artística de la agrupación. La necesidad de un proyecto real de trabajo que atienda, programe y gestione a la agrupación artística y le dé la proyección que merece tener en el quehacer musical nacional. Pese a las necesidades enunciadas, la orquesta típica refrenda hoy su compromiso artístico y social al continuar la realización de conciertos. Esta tarde ustedes han escuchado un gran espectáculo artístico, en el que cada músico, ejecutante, cantante, directores, arreglista y equipo técnico refrendan su compromiso y entrega a todos ustedes, nuestro apreciado público y a la ciudad a quien nos debemos. Músicos con gran trayectoria artística como la de hoy homenajeado por sus 30 años de servicio y vida entregada al bello arte de la música, han estado, están y continuarán en nuestras filas. La orquesta como patrimonio intangible de la ciudad debe representar un estandarte de la Secretaría de Cultura y debería de cuidarse y respetarse. Hoy queremos decir ya basta porque esta agrupación debe de vivir y no sólo sobrevivir. Hablamos de la orquesta más antigua del país. Hemos dejado de crecer a nivel nacional e internacional debido a la falta de pericia del personal de agrupaciones musicales que en vez de apoyar decide evadir e ignorar las necesidades fundamentales privándolas de certezas como son devolen el pago salarial del personal de honorarios, cero apoyo a proyectos artísticos, obstaculizando la proyección de nuestro quehacer musical y la difusión de la música mexicana. Por lo tanto solicitamos que el señor Víctor Hugo escogido deje de estar a cargo de la administración de la agrupación ya que en 10 meses de negativas y evasivas siguen siendo insostenibles. Este es un llamado al público general para que se una nuestra causa no sólo laboral sino artística. La protesta de este día es el inicio de una serie de acciones que los trabajadores de la orquesta típica de la Ciudad de México hemos decidido emprender y que seguirá las instancias y cursos legales. Debemos apoyar nuestra música y que ésta perdure. Queremos que la agrupación al cumplir los 140 años sea con dignidad y que se nos brinden las facilidades para que esta música sea escuchada en cada rincón de las ciudades del país. Señor Secretario de Cultura, a usted le corresponde abrirnos el camino de la dignificación y crecimiento. El llamado que hoy se hace es a la atención que como servidores públicos, que todos somos, en cada nivel de gobierno se asuman las tareas que los habitantes de la Ciudad de México les han encomendado. La orquesta típica sigue haciendo, con todo y las carencias ya señaladas, el coro y la orquesta harán música que es lo que amamos y sabemos hacer. Esperamos esa reciprocidad de todos aquellos funcionarios públicos de quienes dependen las acciones sustantivas. Felicidades a esta gran orquesta por sus 135 años. Fortaleza, gracias público por su amor a la música mexicana, fruto de nuestra rica y tan importante diversidad cultural. Muchas gracias. 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 Bueno, después de este llamado importante de todos los integrantes de la orquesta típica, conmigo de la orquesta. Muchas gracias a todos, muchas gracias y estoy seguro que esta orquesta, muchas gracias, esta orquesta, muchas, muchas gracias, estoy seguro que sí. Y bueno, pues vamos a concluir esta celebración musical.